Música Oye, pero Guillermo Tú no estás autorizado a tocar mis palos Por algo puse la toalla Para que no vieras qué palo iba a pegar Pero quería ver qué palo estás pegando, Paz Es que yo no quiero que veas qué palo voy a pegar Porque te va a dar ventaja Y estamos compitiendo ¿Y tengo penalización? Tienes penalización, tienes dos golpes de multa No voy